Tengo aquí la canastilla, una canastilla frontal para bicicleta, yo le puse este, este cinturoncito, no viene con este cinturón, quédense en el video y ahorita vamos a ver como queda puesto en las bicicletas de rodada 26, rodada 24 y rodada 20. Aquí podemos visualizar como tiene pues estos tipos de gancho, gancho, aquí está y aquí están los otros. La dimensión pues es correcta para llevar, transportar muchas cosas, sobre todo mandado, comida, herramienta también y pues ropa de todo tipo para transportar en la bicicleta. Vamos para allá a ver como queda en la rodada 26 primeramente, de esta manera queda la canastilla, aquí es donde apoya el peso, la canastilla, yo ya la probé, queda muy bien. El ganchito este queda agarrado en el manubrio y acá está el otro que también soporta el peso al momento de llevar artículos. Aparte yo le agregue este cinturoncito que también ustedes lo pueden hacer consiguiéndose algo igual o otro tipo nada más para tener más seguro la canastilla. Aquí está la canastilla y aquí en la rodada 26. Vamos a ver ahorita en un momento como queda en la rodada 24. Aquí en la rodada 24 quedó igual, muy bien. Tuve que levantar un poco ese reflejante, estaba horizontal, lo alcé vertical para que pudiera yo meter y atorar los ganchos correspondientes que soportan el peso junto con el apoyo que aquí queda en esta parte de la bicicleta. Y miren. Ahí está, o sea, se pueden transportar todas las cosas que les había comentado anteriormente y muchas más. Y en la rodada 20 sucede lo mismo. Aquí queda el apoyo, aquí quedan los ganchos y aquí queda el cinturón para poderlo fijar. Pueden conseguir algún otro tipo de amarre para asegurar un poco mejor el peso de sus artículos que van a manejar y transportar. Pues yo ya la probé en todas las bicicletas y me gustó, me encantó muy fácilmente de poder instalar, desinstalar y de gran uso porque pues uno carga, carga cosas cuando uno viaja o va en la bicicleta. Ahora bien, también aquí en la rodada 20, de aquí lo pasé para acá abajo y también quedó. Ahora apoya aquí, antes apoyaba aquí y ahora apoya aquí y queda como, pues también, mejor tal vez quede. Muy útil, muy útil lo que viene siendo desde los portabultos hasta las canastillas frontales de bicicleta o también existen portabultos también delanteros. Existen de diferentes tamaños, también existen de diferentes tamaños, también existen de diferentes maneras de colocar. Muchas de las veces cuando nosotros vamos a una tienda de bicicletas no encontramos exactamente lo que estamos buscando. Sin embargo, les puedo yo comentar que en este caso tuve la fortuna de encontrar esta que según mis cálculos me iba a servir exactamente para lo que nosotros acabamos de ver en las bicicletas 26, 24 y 20. También quiero comentarles algo muy importante. Yo en alguna ocasión tuve la experiencia de escuchar un comentario pues de cierta manera despectivo acerca de lo que es la bicicleta. Y era de esta manera. Ah, sí, ese pueblo bicicletero. Les puedo comentar que la bicicleta en países y sobre todo en ciudades de primer mundo como, pues, Alemania, Suecia, Holanda, Suiza, España, Japón, China, la India también. Usan la bicicleta como medio de transporte, profesionistas, estudiantes y todo tipo de clase socioeconómico. Pues les agradezco, les agradezco su atención. Deseándoles que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Producciones Richard Music Ochoa Perdón county Los Gracias.